Bueno, ya estamos de regreso. En el teléfono se encuentra mi compañero Alejandro Sandoval, que desde ayer por la tarde estuvo presente en SILAO, ahí donde ocurrió esta trágica agresión, un hecho de inseguridad, que bueno, sí, sí ha conmocionado mucho, porque una de las víctimas es una niña de tres años. Decía alguien en redes sociales, con justa razón, ¿por qué distinguir? ¿Por qué el asesinato de una niña es más grave que el de una mujer, que el de un hombre? Bueno, nos parece que, y lo decimos con toda franqueza, que esto muestra con toda claridad que todos estamos expuestos, que hay víctimas inocentes y de alguna manera pone en negro sobre blanco el discurso de la autoridad, que ha tratado de normalizar esta violencia, diciéndonos que son delincuentes matándose entre ellos, que los demás podemos estar tranquilos. Nadie puede estar tranquilo cuando en las calles de una ciudad o de muchas ciudades de Guanajuato hay enfrentamientos constantes a muchas horas del día cuando matan a agentes, a transeúntes, a automovilistas, les disparan, no puede saber quién está a su lado, no puede saber quién es su vecino. La autoridad tendría que trabajar. Y si Guanajuato está plagado de delincuencia a grado tal que tienen que depurarse entre sí los grupos delincuenciales, eso quiere decir que alguien no está haciendo la tarea en el gobierno, porque la tarea fundamental, la obligación fundamental del gobierno es asegurarnos paz y tranquilidad a los ciudadanos. Por eso se constituyen los gobiernos antes que cualquier otra cosa. Y si quieren atraer inversiones, y si quieren generar empleo, y si quieren combatir la pobreza, primero que nada tienen que garantizar paz y seguridad, usar el presupuesto público para eso. Bueno, Alejandro, buenas tardes. Sí, Alex, ¿está en la línea telefónica? Alejandro. Sí, te escucho. Perdón, ya. Mira, tenemos mucha información. Quiero que empecemos con, bueno, la noticia ayer, que no hemos dado los detalles, lo que pasó ahí en este barrio de Silao, y también la actualización que está pasando el día de hoy, porque entiendo que ha habido reacciones fuertes de todo tipo entre la clase política de Silao, la propia seguridad municipal y estatal está reaccionando. Cuéntanos cronológicamente cómo han estado las cosas. Así es, Alejandro. Pues, como bien lo comentas, ayer en la tarde nos dimos cuenta de la terrible noticia que ocurrió aquí en el municipio de Silao con la muerte de la pequeña Maritza Paloma, de tres años de edad, así como de su padre, Ernesto, de 26, y las lesiones que sufrió Ana Mayeli, de 23 años. Ella es la madre de esta pequeña Maritza Paloma. Esto ocurrió en la colonia de Los Espárragos, aquí en el municipio de Silao, en la calle Feliciano Peña, como de esta colonia que te comento, donde un grupo armado ingresa al interior, Arnoldo, de este domicilio, y abre juego contra esta familia. Esto fue, como te comento, el día de ayer lo cual generó... A ver, Alejandro, entrando en algunos detalles, un grupo armado numeroso, porque se habla de hasta seis personas, ¿no? Sí, se habla de que fueron al menos cuatro personas a bordo de una motocicleta, es decir, dos en cada una, y también personas en un vehículo, al parecer una camioneta. Tieron un útido grupo de pistoleros quienes cometieron este ataque. Ahora se habla de que amagaron a unos jóvenes que estaban reunidos, una palomilla que estaba ahí cerca del domicilio. Sí, así es, así es, Arnoldo. De hecho, se han comentado varias cosas, incluso también una reacción que hubieran tenido las autoridades cerca de las vías. Eso tampoco ha sido confirmado de alguna manera, pero sí sería dentro de lo que se conoció ayer, ¿no? En cuanto a la reacción que hubo por parte de la ciudad de una vez. Ahora, ya en la mecánica de los hechos, Alejandro, ¿violentan la puerta, rompen la puerta? ¿Cómo entran al domicilio? ¿Estaba abierto? ¿Eso no se ha dicho? Sí, se ha dicho, pero al parecer, por lo que dijeron algunos vecinos, estaba abierta. Lo que te quiero comentar es que el lugar donde fue el crimen es un cuarto que ellos rentaban en esta zona de la ciudad, y en el cuarto tenían prácticamente todas sus pertenencias, tenían una lavadora, tenían un refrigerador, su cama, todo en una sola habitación, y al parecer, bueno, por lo dicho por algunas personas, estaba abierta o entra abierta la puerta y es como ingresan estas personas cerca. Los disparos, hay varias versiones, hay una situación que señalan que habría sido una confusión, es decir, que este ataque fuera equivocado, es decir, que no fuera dirigido, o no iba dirigido a esta familia, sin embargo, pues eso se tendrá que esclarecer más adelante. Esa fue una de las versiones que yo... Era un joven matrimonio, ¿no? Dos padres de 23 años de edad. Él aparentemente se dedicaba, era obrero. Así es. Incluso los vecinos señalan que trabajaba en una empresa, decir algo que ellos lo venían, pues, que se iba a trabajar y que regresaba normalmente de su jornada laboral. Y, bueno, una persona me refirió a mí que ella sabía, pues, que en el caso de Ana Nayeli incluso estudiaba. También no lo hemos podido confirmar, pero parece ser, o hay esa referencia, de que ella era, pues, estudiante de Arnoldo. Y con una niña de tres años de edad. Así es. La pequeña recibe un disparo en el pecho y muere prácticamente ahí. Sí, así es. Se supo cuántos casquillos encontraron, cuántos disparos se realizaron contra esta familia. No, aún no se ha esclarecido ese hecho, solo se habla de múltiples disparos. Ayer escuchaba yo en la transmisión que reprodujimos de tomada de Facebook Live de un reportero de Silao, ahorita me recuerdo su nombre, para darle su crédito, de un cartucho de escopeta tirado en la calle, además de un casquillo 9 milímetros. Sí, así es. Sí, esto también fue ya, este, ayer se supo de esa situación. Como bien lo comentas, hubo una transmisión en vivo que hizo al reportero Cruz de aquí de Silao. Y él, bueno, de alguna manera fue como una situación primaria, es decir, de lo que primero se enteró uno, ¿no?, de todo esto, de los castigios. Llegó recién pasados los hechos, digo, ya estaba la policía ahí, pero muy pronto llegó. Así es, sí, pues sí, se confirma, pues, que se emplearon armas de grueso calibre en este ataque, Arnoldo, y no hay personas detenidas. Déjame decirte que ahorita, ahorita en este momento me encuentro aquí en la presidencia municipal de Silao, donde se está desarrollando una sesión de ayuntamiento, donde ya hubo pronunciamiento sobre el tema de la seguridad aquí en Silao. A ver, Alejandro, pero antes de ir a eso, antes de ir a eso, vamos a lo que ocurrió ayer en la tarde cuando un grupo de vecinos encabezados por una tía de la niña, hermana de la mamá herida, tía de la niña fallecida, se dirigió al domicilio del presidente municipal, del profesor Maciel. Así es, Arnoldo, efectivamente, sí. J. Cruz Vázquez se llama el reportero, para dar su nombre completo, ¿sí? Así es. Que realizó esta transmisión. Lo que pasa, Arnoldo, la situación que ocurrió es de que el alcalde, o el domicilio del alcalde, es muy cercano, bueno, está relativamente cerca del lugar donde fue el ataque, es decir, es parte de la misma zona. Me parece que es importante que veamos ese video. Lo tenemos ahí a la mano, donde la señora, bueno, pues, yo no diría que le reclama, diría que, pues, llega desolada, desconsolada, y le plantea al alcalde su sentimiento en ese momento. Morales Maciel, el presidente municipal, se le va a dar a Juan Antonio, es solidario, la recibe, bueno, creo que conoce a la familia, conoce a la niña por esta vecindad, pero además acaba de realizar una gira por ahí. Vamos a ver este video de lo que ocurrió ayer en la tarde, ya casi noche, unas horas, unos, pues, quizás minutos, horas después de, pocas horas después de que ocurrieron los hechos. Alejandro. Así es, Fernando. Adelante con el video. Por todo lo que me pasó a mí, era la niña que se trajo la Fidepo, el día que cortaron la colinauró. Me la mataron y no tenía por qué, porque nosotros somos una gente de bien. Mi muchacha estaba rentando allí, se metieron, la malhacieron a ella y a su esposo. A mi niña me la mataron. A mi niña me la mataron. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué? Porque si usted es de nuestra propia colonia, nos demostramos una gente trabajadora que trabajamos al día. al día y no tenía por qué. Pasa. Pasa, doña, doña. Ay, se hundió. Pasa, doña, doña. Sí, pasa allá adentro. Bueno, esto ocurrió el día de ayer, Alejandro. Y ya ahora sí vamos a lo que pasa el día de hoy, donde hubo sesión de ayuntamiento, ¿verdad? Sí, de hecho, acabo de concluir ahorita, estaba por iniciar la entrevista con el alcalde, pero también existe que dentro de la sesión del orden del día hubo un pronunciamiento del regidor Víctor Mila, él es del Partido Revolucionario Institucional, donde exhorta al alcalde a tomar ya decisiones en materia de seguridad y lo señaló como decisiones drásticas en el sentido de incluso hacer cambios en la dirección de seguridad pública. Y también le pidió que hiciera una solicitud al gobierno del estado y a la federación para que entren entre las fuerzas estatales y federales aquí al municipio de Silao con mayor decisión para atender el tema de la seguridad. También se plantea que se coloquen más casetas de seguridad en las zonas conflictivas del municipio. Y bueno, el alcalde se vio receptivo a estas peticiones y está en espera de que podamos hablar con él. O sea, la actitud del ayuntamiento en general fue, pues imagino que igual consternados como el resto de la comunidad en Silao y en otras partes del estado donde se conoció el hecho, están tratando de encontrar soluciones. No dio lugar a debates partidistas o reproches o intercambio de culpas, ¿verdad? No, incluso con respecto a esto que señalas de la situación de los partidos políticos, la apreciación o el señalamiento que hizo muy preciso el regidor es de que no importaba aquí en este tema de la inseguridad el tema de los partidos, incluso le dieron el voto de confianza al alcalde para que atiendan estos temas de seguridad que afectan finalmente a todos, ¿no? Alejandro, pero también sabemos que hay una primera respuesta en la cuestión de vigilancia, vigilancia, la operatividad policial, que hay refuerzos del estado, que se estaría buscando a los autores de este crimen, bueno, pues un poco después de que pasaron los acontecimientos, debería también haber vigilancia antes. Por cierto, la señora Andrea, la tía de la niña y hermana de la mujer herida, ayer le dijo al alcalde, cuídenos como lo cuidan a usted, haciendo alusión a los guardias, escoltas del alcalde. Pero platícame de este operativo el día de hoy. Así es. Sí, aquí hay presencia de, al menos, yo he visto a gente de la policía urbana y de las fuerzas de seguridad pública del estado aquí en los alrededores de la zona centro del municipio. En unos momentos más estaremos haciendo un recorrido ahí en la zona donde ocurrió esta tragedia. Sin embargo, sí, Arnoldo, hay una presencia que se ve, pues, de gente, de al menos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con esta división de policía urbana y también de elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado. También hay una importante, pues, presencia de policías municipales. Pero no sabemos si están haciendo un operativo especial que utiliza la inteligencia para tratar de rastrear a estos agresores o solamente están haciendo presencia, pues, para sacarse de encima el malestar que la gente tiene contra ellos. Mira, pues, yo lo que te puedo decir, Arnoldo, es que sí están los recorridos, sobre todo, pues, son recorridos por las calles como tipo patrullaje. Desconocemos si realmente se esté haciendo una búsqueda de los agresores que tendría que ser, pues, organizado o orquestado por la Procuraduría del estado. Sin embargo, pues, yo no he visto elementos de la policía ministerial o algo así, sino los que te comento, ¿no?, de las fuerzas del estado que tienen una presencia importante de patrullaje en las calles de aquí de Silao. Y, pues, estaremos al pendiente también de lo que informe la Procuraduría en este caso, que es a quien, pues, le toca ver qué avances se puedan tener en cuanto a la investigación, ¿no?, de quiénes cometieron este hecho y cuál fue el móvil del asunto, ¿no?, porque esa es una situación que no ha sido comunicada de forma oficial, Arnoldo. Claro. Bueno, el perfil de la familia, como lo dice, la señora Andrea es un hombre trabajador, una mujer que estudiaba. No, 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 creo que hasta aquí nadie ha podido intentar criminalizarlos, como venía siendo también una costumbre de las autoridades en materia de seguridad y hasta del propio gobernador del estado. Y, bueno, pues, mucho menos a esta pequeña de tres años de edad, ¿no? Vamos a ver lo que dice el gobernador, Alejandro, porque tiene que ver con el contexto general. Esto lo dijo unas horas antes de que ocurriera lo de Silao, interrogado por reporteros. Bueno, pues, un día antes de que ocurriera también lo de Salamanca, lo de Pueblo Nuevo, perdón, donde muere un excandidato a la alcaldía. Miguel Márquez ayer, que está insistiendo mucho en dar a conocer los logros de su gira a Japón, que, bueno, pues, no son tantos como los de hace algunos años, cuando regresaban con miles de millones de inversión. Pero aquí hay que darlos a conocer y se encontró con que los medios de comunicación le preguntaban del tema de la inseguridad. ¿Por qué tienen que ver mucho? Bueno, pues, también se sabe que Toyota tiene serias preocupaciones por la situación que vive el municipio de Apaseo del Grande. Bueno, Márquez finalmente entró al tema ante la insistencia de los reporteros, pero solo para eludirlo, para plantear que hay responsabilidades federales y municipales, pero nunca para plantear cuáles son las suyas. Vamos a escuchar ayer esta entrevista completa, son dos minutos, creo que vale la pena escucharla totalmente, cómo se produjo el diálogo entre reporteros de diferentes medios y el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. Es urgente que legislen sobre lo que es la ley de seguridad interior, que legislen sobre el uso de armas exclusivas del ejército, que legislen sobre el robo combustible. Son delitos del orden federal, no son del fuero común, no están a nuestro alcance. Y la mayor parte de estos delitos de homicidios de losos tienen que ver o con robo combustible, con armas de fuego obviamente y con temas de narcomenudeo. Ustedes se fijan, el origen que hay todo es federal y no lo quieren achacar todo al estado. No se vale. No se vale, es urgente que elegirles al respecto. Y la verdad, tienen mayoría, PRI, VERDE, ellos tienen mayoría. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Igual los demás partidos políticos, yo creo que es un tema que todos los gobernadores por unanimidad lo firmamos. Es un asunto del cual, si ustedes le preguntan a la ciudadanía, por unanimidad les van a decir que sí. Entonces, sí, hay algunas cosas que sí se tienen que agilizar y que ayudarían también a que no se genere más impunidad. Hoy vemos en un periódico, ¿no? Hay un cuate que más de 400 veces que se ha detenido. Y las 400 veces ha salido. Digo, contra eso es complicado, tiene que modificársela. Las sesiones en Japón, ¿le cuestionaron sobre algún escenario de seguridad? ¿Les preocupó algo a los empresarios en Japón esa situación? No, y lo digo con mucha honestidad, no. ¿Usted les contó algún escenario en concreto? ¿Sobre la situación en Guanajuato? No, porque ni siquiera me la preguntaron. No, el tema más bien lo que a ellos les preocupa es lo de Trump. El NAFTA, ese fue el tema en el seminario. Por otro lado, Wisconsin. Wisconsin nos vende toda la leche a México. Digo, nomás volteamos a comprar leche a otro lado. Y Wisconsin se va a complicar. Igual, después ir a Iowa, Oklahoma, con el maíz, etc. Nada más sobre eso de seguridad, porque ya se me fue a Oklahoma. Porque no me preguntaron. Pero no considero un tema importante poner sobre la mesa el asunto de seguridad. Si no te lo preguntan... Eso fue lo que dijo ayer el gobernador. Alejandro, ¿sigues ahí en la línea? Sí, Arnold, aquí estoy. Te dejo ya para que estés atento. ¿Hay posibilidades de enlazar al profesor Antonio Morales Maciel, alcalde de SILAO? Mira, en estos momentos se está hablando con unos vecinos. Precisamente es el tema de la seguridad de unos vecinos de diferentes colonias que vinieron aquí y estuvieron presentes en la sesión. O sea, hay reacciones ciudadanas de preocupación. Sí, de hecho, él los está atendiendo. Presentaron un escrito con firmas de múltiples vecinos pidiendo mayor seguridad de varias zonas. Una de ellas ahí donde ocurrió este hecho. Y bueno, él los está atendiendo en este momento. En un momento más se daría la entrevista con los vídeos de información. Y si hay oportunidad, creo que sí, Arnoldo, para... Bueno, mira, si no, tú nos mantienes informados y subimos la nota en un momento más en cuanto esté. En general, creo que lo que pueda decirnos el alcalde ahorita agregaría poco. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir acá. Muy buenas tardes a ti y a la auditoría. Gracias por el reporte. Buenas tardes.